Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Guardian 4 En esta ocasión nos toca The Beef, The Bike o The Beer Board El tablero grande A ver, este tablero me acabo de acordar, o sea, este tablero joder, yo con mi tablero Este nivel, uh, en su momento no me gustaba, pero luego me agradó Porque por lo genial que está en la persona, a mi me gusta bastante Entonces a ver, para... ah no, no me dan... ¿What? ¿Por qué no me dieron 100? ¿No es que tenía que matarlos de la cabeza para que me diesen? ¡Lol! ¡Qué cosa más extraña! Si hace poquito me estaban dando A ver, digamos de que esto consiste en los cintas números, ¿vale? A ver, voy a darle a, si es posible, a un 6, ¿vale? Ahí Para quedarme justamente aquí Y bueno, digamos de que esto es lo que acá arriba hay que... es lo que hay que obtener, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que tener eso en cuenta A veces solo tenemos una oportunidad o solo dos oportunidades Es muy importante que sean muy pacientes Porque esto, o sea, si lo hacemos mal O bueno, en mi caso si lo hago mal tendré que repetir grabación O sea, tendré que repetir el nivel en este caso Por el simple hecho de que... no ahorita, pero más adelante Es muy necesario que lo haga correctamente Por el simple hecho de que si no, no voy a poder agarrar el CD Sí, no voy a poder agarrar el CD Por ejemplo, aquí tenemos otro Aquí está, a ver Ahí A ver, ahora necesitamos el poder de fuego en este caso Tenemos que correr por aquí, saltar y saltar, ¿ok? Entonces, con un 1 me basta y me sobra Ahí Ahí estamos Y podemos conseguir un diamante Como pueden ver O sea, el mismo nivel te lo dice lo que hay que conseguir Pero hay que tener... Pues eso, paciencia y timing Sobre todo un timing de la leche Pero bueno No hace falta darle a este O bueno, si nos pidan otro poder Hace falta, ¿no? Pero si no, pues no ¡Upa! Ay, va Dios Me lo comí A ver Vale Estas monedas Eran después de que terminaras en los... O sea, el hurry up, ¿no? Creo que sí Bueno, aquí no hace falta, como bien menciono, darle Pero bueno, podéis darle sin ningún problema Si es que queréis Por ejemplo, el de corazón para recuperar toda vuestra vida También lo podéis hacer Vale, primero voy a conseguir esto Hay un spike allá Vale, a ver Vamos a abrir acá Primero voy a ir por esto de acá arriba Y ahorita vuelvo para abajo, ¿vale? Ahí Muerte, spike Pam, 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 pam Me gusta la canción de este nivel Vale, tercera pieza Y a ver, ¿qué nos dicen? Enemigos Vale, los enemigos para así Para tirarlos acá Entonces serían... ¿Cuántos serían? Un seis Ahí estamos Entonces ahora caerán varios enemigos, ¿vale? Y digamos de que hay que agarrarlos Y tirarlos ¡Joder! Tirarlos Para allá Estos enemigos donan dinero al matarlos ¿Vale? Eh... Pero bueno, ahí están A ver Que venga para acá Ahí Y pa, amiga Eh... Podría darle al otro A ver Ah, vale Ah, voy a dar toda la vuelta Paso Paso, amiga Paso A ver Vale, tenemos todas las... Todas las piezas de aquí Entonces ya simplemente nos falta el CD Y la llave ¿Vale? El CD creo que se trataba hasta por el final más o menos Había que hacer una... Una cierta cosa Pero bueno, a ver Sería un... Un tres ¡Uno! Uy, 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 uy Es que salte un poco raro y digo Y me la voy a pegar ¡No! Cuatro Fuck Bueno, no importa A ver si puedo conseguir ¡Ah! ¡Oh, qué putada! Ahí la cagué A ver Bueno, me quedé sin dinero En este caso O sea, sí O sea, es lo más jodido de ese nivel Está guapo, sinceramente Por la modabilidad, quiero decir Pero... Es que si no... No sé Si la cagas Pues es que es muy cabrón ¡Uy! Es muy cabrón continuar Y a ver, aquí creo que era... A ver Tres Cuatro Cinco Seis Ahí Porque aquí nos convertimos en plano Quiero recordar Sí, efectivamente Tenía pinta, quiero decir Y ahora, vámonos por este lado Y ya estamos Ahora simplemente hay que ir avanzando Aquí no me acuerdo Vale, aquí está el CD ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uepo! Espera que me parto la madre Con el puto Spike A ver, voy a dejar que pase Spike Pasa ¡Pam! Perfecto, ya tengo el disco Ya no me preocupo mucho Que digamos Y a ver Vale, aquí tengo que volver a transformar los bloques En otro Sería uno en este caso Ahí estamos Vale Para poder pasar por aquí Y conseguir un par de moneditas Pero esas no las puedo conseguir ¡Maldita sea! Eh, sí Aquí no puedo continuar Vale A ver, ya tenemos el disco y todo Vale, aquí A ver Voy a dejar que venga el carrito este ¡Adiós! Vale, a ver Aquí necesitaba el poder de... Eh, pero ¿En cuál era? A ver Necesito un 4 De todas maneras ¡Pam! Perfecto Creo que era este de acá Creo No, no recuerdo Como hoy menciono Ahí era posiblemente Sí Era aquí Porque acá Eh, se encuentra Eh, una ¿Cómo se dice? Una fase bonus Por así decirlo Primero voy a Voy a ir por acá Vale, por aquí Se tiene que continuar Pero es que aquí se Aquí hay una Como una cosa secreta, ¿no? Eh, ahí creo que no había nada Creo Eh, espera un momento ¿Puedo volver a subir sin ningún problema? Sí, puedo volver a subir sin ningún problema Vale, a ver Ahora tenemos que volver a conseguir un 2 Por favor ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Bien! Porque al tener un 2 Podemos acceder a la zona esta Que está Por aquí, ¿vale? Ahí estamos Y a ver Aquí había un diamante, ¿no? Sí, aquí el igual Ah, ahí estamos Perfecto Con un par de moneditas Que nunca vienen mal Muerte, bicho Y ya estamos Perfecto Y acá Sí En realidad esto sería mejor Ahora que lo pienso Hacerlo después del O sea, en el transcurso De Hurry Up Porque aparecerán monedas Y hay monedas rojas allá Y créanme que eso son Muchas moneditas Eh... Esto... Sí, esto era así Nada más Y directamente se activa el Hurry Up Me acordé A ver Eh... Vale, vamos a ir consiguiendo moneditas Que no tengo la cantidad necesaria Y de hecho no he entrado en ninguna fase bonus Ahora que me doy cuenta Y a ver Ahora viene aquí lo complicado A ver Eh... Digamos de que A ver Lo primero que necesitamos es A ver Eh... Un 3 Perfecto Bien Ahora necesitamos un 2 Bueno Otro 3 en este caso No Puta madre A ver Aquí lo que hay que hacer es Rápidamente hay que acabar el juego ¿Vale? ¿Cómo decirlo? Hay que acabar totalmente el juego Y hay que Vale, bien Eh... Un 4 Fuck Mierda Un rayo Eso me hace daño ¿Verdad? Sí Ah, qué putada A ver Rápido, rápido, rápido Eh... Un 4 Bueno, un 2 Ah, otra rayo ¿En serio? ¿Reile, nigga? A ver Me quitan monedas Un 2 Por favor Bien, gracias Ahorita agarro eso Un 3 Bueno, un 5 En este caso también viene bien Un 4 No Vale Aunque sea No Iba a decir Aunque sea Va a ser el poder Pero no Vale, lo bueno es que hay agua acá Por lo cual Directamente Paso ¿No? Eh... 3 Pues prefiero Sí, prefiero un 2 Así de simple Un 6 Bueno Poder otra vez Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Directamente corro a la derecha Para rápidamente cancelar el poder Eh... 3 Pues un 5 Un 1 Bueno, no importa Un 4 Ahora un 4 Perfecto Otro 4 Perfecto Vale, a ver Vale, a ver Eh... Ya puedo ir directamente ¿No? Sí Ahí, bien Y go al Y así nos dan Eh... Lo que sería la llave En este caso Podéis conseguirla Pero, a ver Espera un momento Que... ¿Cómo... ¿Cómo subo allá arriba? ¿Cómo subo allá arriba? No puedo subir Qué... Qué mal, mal Oh Vale, a ver Rápidamente Hay que ir Porque solo tenemos un minuto Aunque tenemos tiempo de sobra Como bien mencionan Como bien saben Hay tiempo de sobra En este juego Es que mira ahí Ah... Había muchas monedas Muchas monedas ricas Mira, estas sí las puedo conseguir Creo Va a ser que no Joder Qué putada, tío Mira, fase bonus Vale, a ver Esta fase bonus Hostia Hostia puta Esta me acordé ¿Cuál es? A ver Hay que hacerlo Es que hay que Este... Esta fase bonus es cabrona Hay que hacerlo exactamente A ver ¡Oh! Ven acá, científico Es más o menos Creo que por aquí ¡Ay! ¡No! Cabrón Científico Más o menos por aquí Debe ser aquí Ahí Y ya estamos Es sencilla Sinceramente La fase es sencilla Pero... Uf Si no te apuras Te jodes totalmente A ver Sí, aquí rápidamente Vámonos de acá Porque ya no tengo nada Que hacer por acá Abajito Ni tengo ya ningún Ninguno para jugar Por lo cual Pues ya lo digo yo A ver Por acá arriba Que hay monedas Perfecto Vale Ya... ¡Opa! A ver Wario, por favor Es lo más cerca O sea, si se dan cuenta Es ese nivel Que más me ha... ¡Uf! El hurry up Estuvo a punto A puntito Podría mostrar Lo que pasa Cuando se acaba el tiempo Pero es que me da Una pereza increíble ¿Qué quieren que os diga? Aparte tampoco Es la gran cosa ¿Qué quieren que os diga? Ya estamos cerca ¿No? Sí, este es el final ya Ahí estamos Cuando se acaba el tiempo Te va... O sea, la pantalla Como se vuelve negra Etcétera O sea, negra con gris Y te empiezan a quitar Dinero en este caso Hasta que te quedas pobre Y mueres Vale Así que, bueno chicos Vamos al siguiente nivel Pero bueno Sí, veremos Para el próximo episodio Ya lo voy a dejar hasta aquí No olviden seguirme en Twitter Que lo van a encontrar En la descripción De este video Y visitar nuestro canal RedDohorGames Que también estará En la descripción De este video Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Trey Becky Nos vemos Hasta la próxima chicos ¡Chao!